Hola. Hola. Yo soy Amaya. Yo soy Lore. Encantada. Igualmente. Me gusta mucho, mucho ir a conciertos o actividades culturales que involucren como interactividad con el público. Pues los conciertos no me gustan mucho. Electro, indie. Sobre todo he escuchado música, bueno, oscaldún o yo qué sé, el rock radical vasco y así es. Yo soy peruana. Tengo como una tradición culinaria muy grande en mi espalda. O sea, me alimento porque tengo que sobrevivir, pero vamos, si me dicen... O sea, me puedo comer un currusco de pan tranquilamente, no necesito nada más, no... Y también me gusta mucho la comida que he probado aquí, como quesos y los jamones en general. Yo no tenía mucho conocimiento. Bueno, se me ha olvidado, a ver, he oído el queso y es verdad, sí me gusta mucho el queso, eso sí. No me gusta. Aparte es como para así saltar y estar con tus amigos. Pues... ¿Qué pregunta tan grande? Bueno, un sentimiento de pertenencia, de pertenecer a algo, algo más que trascienda a tu propia persona, ¿no? Algo compartido, un espacio compartido. Para mí, no sé, la amistad ahora es un tema también muy importante porque al estar tan lejos de mi familia, las personas que terminan siendo mi familia son mis amigos. Bueno... Bueno... A ver, dos, sí me he olvidado que son dos veces. Aquí son dos, claro, es verdad. Quedáis uno en la mejilla, sí. Bueno, yo no soy uno. No, yo no soy un sol. No. No. 2 Gracias.